Bueno, y vamos al final ya de esta edición, hablar con Roxana Lopresti sobre el tema de la piel de cristal o la piel mariposa. La semana que viene se conmemora justo el Día Internacional. Roxy, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Laura, ¿qué tal? Bueno, la semana internacional es la semana que viene de la piel de cristal o mariposa. Esa es una de las denominadas enfermedades poco frecuentes, esas enfermedades raras que es genética y que se caracteriza por tener la piel muy frágil o bien ampollas recurrentes en la piel. Como te decía, es una enfermedad genética y lo que se busca la semana que viene es visibilizar esta enfermedad. Y nosotros vamos a conocer esta enfermedad en la piel de Francisco. Si quieren, vemos el video de Francisco, se los presento quién es. Tiene tres años, fue diagnosticado con la enfermedad, es protegido con vendas para cuidar su piel frágil. Ahí lo ven, medio como bailoteando. Es un niño muy activo, es bastante charleta. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¡Qué bonito! La madre le dice, la madre le dice, bueno, bailá. Bueno, es muy lindo, es muy alegre. Su mamá, Analia, es una gran divulgadora de la enfermedad para que se visibilice y que los niños jóvenes que padecen esta enfermedad no se sientan rechazados. Escuchamos a su mamá, Analia. A ver. Francisco tiene tres años, él nació por cesárea. Nosotros hasta el momento que él nació no sabíamos que tenía esta afección, es algo hereditario. Yo soy la portadora del GEM, la cual no sabía, por ende, cuando nació fue toda una sorpresa. Nosotros siempre pedimos, hacemos hincapié en la inclusión, en que se conozca más esta enfermedad, tanto en la parte de salud como en la parte de educación y la social. Bien, Roxy, ¿y cuáles son los cuidados que debe tener Francisco? Imagino, varios, ¿no? Varios. Por ejemplo, el viento sonda no le hace bien, los cambios bruscos de temperatura, exponerse mucho al sol, bueno, no se pueden exponer al sol. Él tiene afectadas las córneas, el esófago, las mucosas, el recto. Y también tienen que cuidarle mucho su alimentación, porque hay niños que padecen esta enfermedad y que presentan también algún tipo de desnutrición. Conozcamos un poco más acerca de esta piel de cristal. Son tres tipos y dentro de estos tres tipos, 30 subtipos, para que veas que es muy dificultoso el diagnóstico. Y también acompañamos con una placa acerca de cuál es la frecuencia. Les dije que era una enfermedad poco frecuente. Según el Ministerio de Salud de la provincia, son menos de 10 casos aquí en nuestra provincia y la incidencia mundial es del 6% al 8%. Nosotros escuchamos a Mario Vittar, que es médico dermatólogo, que es el médico que sigue la enfermedad de Fran. Lo escuchamos. La epidermolisis ampollar es una enfermedad congénita. Se han identificado ya los genes que la producen, que generan ampollas en los niños desde muy temprana edad, cuando tienen ellos pequeños traumatismos. Algunas de este tipo de ampollas que se producen no solo en la piel o vesículas, se pueden producir inclusive en el tracto digestivo. Estas enfermedades tienen que los padres entrenarse para manejar muy bien a sus hijos. No hay un tratamiento específico, pero sí hay múltiples formas de manejo con distintos tipos de parches y curaciones para cuando se forman este tipo de ampollas o vesículas. Bien, Roxy. Bueno, y escuchando todo esto, la pregunta que te hago es cuál es el objetivo de lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que pretenden los doctores para que lo tengamos en cuenta? Bueno, y sobre todo también las familias de los chicos que padecen esta enfermedad porque se sienten muy discriminados. Son chicos que no pueden correr, no pueden jugar a la pelota, no pueden ver el sol, no ven bien. No son chicos diferentes. Son chicos que tienen esta enfermedad de cristal o mariposa. Por eso que la semana que viene todos nos tenemos que poner alas para que estos chicos no se sientan rechazados ni discriminados por la sociedad. Cerramos con Analia, su mamá. Del 25 al 31 de octubre es la Semana Internacional de la Piel de Cristal o mejor conocida como Piel de Mariposa. Necesitamos que se viralice y se difunda la enfermedad para que se tome conciencia y se pueda hacer una gran concientización entre salud, entre educación y entre social. Estos chicos sufren mucha discriminación ya que muchos de ellos no pueden correr, no pueden jugar, no pueden salir del sol, no usan lentes, no pueden ver, tienen sus manitos cerrados como capullo. Necesitamos que todo esto esté preparado la sociedad para recibirlos porque ellos son niños normales, muy inteligentes y que necesitan mucho amor. Piensen que un abrazo para ellos es terrible, pero sí podemos dar un cariño de diferentes maneras. Así que no se olviden, del 25 al 31 todos nos ponemos alas.